El maravilloso día para conseguir empleo Oye, disculpa, ¿dónde está el jefe? Estoy muy entusiasmado El jefe está aquí en su cocina, pero cuidado, se molesta Aquí es la oficina del jefe ¿Y a qué habéis venido a mis aposentos? ¿A qué habéis venido a mis aposentos? Me vine a pedir empleo, aquí está mi correo ¡Maldito cerdo negro! ¡Largaos la oficina! ¡Maldito nano! ¡Maldito! 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 ¡Maldito!